Este año siempre vamos mejorando, ampliamos el equipo de trabajo. La verdad que la programación de las actividades, armamos un organigrama todos los días, siempre que el clima permitió, ingresaron a la pileta, hicieron actividades recreativas, siempre algo de arte, hicieron karaoke, baile, muy integral la verdad, el taller, agradecida por el equipo de trabajo, tanto de los docentes como de la articulación con diferentes áreas de la municipalidad y a la familia por acompañar a los chicos y más que agradecidos. Un millón de gracias a los tropes y a los imparados, un millón de mil gracias a los tropes, a la costa fina, a la gente aquí en la casa, al meco, a la última gracias y a los periodistas que vienen a hacer la nota. Estoy muy emocionado porque ya se termina y bueno, quiero a todos, a todos los compañeros que estaban y bueno, a las señoritas que hicieron mucho para nosotros y bueno, para ella y bueno, para Josefina y bueno, y para todo. Este regalo es para todos los periodistas que le vamos a hacer una entrega a los periodistas. Sí, la verdad que sí, bueno, primeramente a la que siempre estuvo conmigo y mi esposo y condicional es mi mamá, Viviana en la almacenaria, primero se lo dedico a esa porque es mi mamá y sabe que la amo, me lleva a todos lados. Segundo, bueno, a Oriana, a todas mis profesoras, lo mismo que a Milena Godoy, por darme esta oportunidad. A Rocío Pereira, por darme esta oportunidad. A Josefina Gagones también, que siempre estuvo ahí, siempre para escucharme y esposarme siempre. Así que agradecerle a mi mamá, toda mi familia que tengo, a mi cuñada, a Dalma Lucía Genaudo, que es la abogada que tengo en la familia, así que en la justicia. Así que agradecerle a ellos porque gracias a ellos soy la mejor bailarina de folclore, que nunca me habían elegido y sé la primera vez. Así que estoy muy feliz, muy contenta de participar en esto, que la verdad que es un sueño para mí y otro sueño que se me ha cumplido también, así que la verdad que estoy muy feliz.